Muchas son las personas que me llaman y me preguntan ¿Qué hacer con el mal llamado tema del estreñimiento cuando muchos medicamentos que ustedes consumen no funcionan? Miren este sencillo truco que les voy a enseñar. Acá tenemos unas hojitas de zen, de boldo, de acacias. Ellas vienen en esta presentación. Ustedes van a tomar en una hojita una cucharada de todas, mezcladas. Una cucharada grande, como esta. La vamos a poner a hervir en dos pocillos chocolateros, como este, de agua. Dos. Vamos a dejarla reducir a un pocillo de agua. Cuando la tengamos lista, la vamos a dejar enfriar o la tapamos en lo que llamaban las abuelas infusión. La dejan enfriar y la vamos a colar. Luego que ya la tengan colada, fría, en su vaso, Acá van a licuar un pedazo de cristal de sábila. Lo van a lavar muy bien. Le van a quitar toda la baba. Y van a poner a licuar en este cocimiento un pedacito de nuestra sábila. No la vayan a colar. La ponen a licuar. Y en esa agua con sábila van a licuar el jugo, la fruta, perdón, que ustedes deseen. Van a poner a licuar el pedacito de sábila, repito, y aquí le van a agregar, puede ser un pedazo de papaya, un pedazo de melón, un pedacito de pitaya, lo que ustedes quieran que tengan en su mercado. Es un truquito muy sencillo que ustedes pueden hacer cuando las personas tienen estreñimiento crónico. ¿Quiénes lo pueden tomar? Adultos. Solo adultos. Recuerde que los niños son muy delicados de la flora intestinal. Y no se les puede dar algún cocimiento hasta que no sepamos con efectividad qué es lo que pasa con ellos. Lo pueden tomar una vez en ayunas, dos, tres días seguidos, paran y vuelven a empezar dos, tres días seguidos. Lo que pueden hacer para limpiar la flora intestinal y que esto les ayude a evacuar, es consumir mucha fruta y mucha verdura. Consuman jugos, hay gente que les gustan los jugos verdes, hay gente que les gustan los jugos zapotes o naranjas. Ayúdense y tener una alimentación balanceada. Recuerden que también el estreñimiento hace parte de que nuestro proceso intestinal no funcione correctamente. Ahí les dejo este nuevo truquito, espero les sirva, Dios los bendiga y gracias por estar siempre en mi canal. Mi número de WhatsApp es 311-280-5748. Dios los bendiga, hasta una próxima.